Buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Quiero decirles pues que gracias a Buen Corazón, ¿verdad? Y gracias a Diosito. Mandó una bendición para hacer lo que es un rico desayuno para las personas indigentes. Y pues acá me encuentro con Reynita, con Antonio que está atrás de cámaras. Mi hermana pues por igual. Vamos a hacer lo que es un rico desayuno. Platanito frito, arroz negrito, huevo picado con tomate, cebolla, chile verde y pues cafecito, ¿verdad? Y dos pancitos. Así es que le doy gracias a Dios porque nos ha regalado, ¿verdad? Este día también, muy maravilloso. Y pues estoy muy contento y feliz con todos los suscriptores que están apoyando a mi canal. Pues en este momento son las 2 y 20 de la madrugada. Nos hemos levantado muy temprano porque hay que cocinar muy bien las cosas, ¿verdad? Así es que espero pues que les guste este contenido. Y hay que darle gracias a Buen Corazón porque ella pues fue quien hizo posible demandar esta bendición para hacer este rico desayuno. Bendiciones para todos mis suscriptores. Espero pues que sea un día de bendición para todos. Y que Dios me los bendiga. Y pues que esto que está haciendo Buen Corazón que me lo multiplique al 100%. Ya pues que es una suscriptora más de mi canal y también me apoya bastante. Igual que todos los suscriptores, ¿verdad? Así que bendiciones para todos y muy buenos días. Buenos días para todos los suscriptores de la Keiri. Y gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Las personas también no los pueden pagar, pero Dios al doble se los multiplica todo lo que ustedes están haciendo. Gracias y hasta luego. Así es pues como dice mi reinita, ¿verdad? Este Diosito se los va a multiplicar al 100%. Ya pues que ellos, ¿verdad? Están apoyando a mi canal, ¿verdad? Bendiciones para todos.